Muchas veces, antes de cantar, explico cosas, a veces me extiendo, quizá demasiado, porque son cosas que para mí son importantes y que me apetece contarse. Este es el caso de esta canción, que se titula Los Bosques. La publicó un amigo hace unos días, quizá una semana, quizá no llegue, un amigo de Argentina, Ricardo del G. Córdoba. Él la canta y la interpreta de una manera maravillosa, realmente impresionante, como la canta este señor. Quien no le conozca, le aconsejo que visite su página, Ricardo del G. Córdoba, y seguramente va a descubrir a un grandísimo músico. Tóca la guitarra de maravilla y canta muy bien, al menos a mí me gusta mucho. Y cuando escuché esta canción que cantaba Ricardo, de pronto me fui atrás en mi vida, como 30 años, 35 años. Cuando yo tenía 20 años, concretamente, yo estaba entonces estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona. Y la que entonces era mi novia, Maite, estudiaba en la Facultad de Arquitectura Técnica. La relación terminó. Y yo vivía entonces en un piso, en Barcelona, con cuatro chicos argentinos, de Rosario, con Tato, Aldo, con Jorge y Elio. Ellos me descubrieron parte de la cultura musical de su país, me enseñaron lo que era una chacarera, lo que era una samba, lo que era la milonga. Me enseñaron el candombe uruguayo, la cueca chilena y también parte de la música andina, que es esta canción concretamente. No sé si es de Bolivia o de Perú, pero desde luego es música andina. Y que yo conocí por un grupo que entonces estaba muy de moda en España, los Chanchaderos, junto con los Fronterizos. Eran los dos grupos de sorpresa argentino más conocidos en España, junto con Mercedes Sosa. La verdad que me emocioné. Así que muchísimas gracias Ricardo por recordarme aquella época tan maravillosa con estos cuatro amigos argentinos que volvieron a su país nunca más supe de ellos. Y que me dejaron grandes recuerdos. Pero una cosa, no les voy a perdonar, eh. Acabé del mate hasta los cojones, macho. A todas las horas el puto mate, con la bombilla y venga, con la perilla y venga a darle mate. Y, jo, a mí no me gustaba. Dice, che, boludo, que te lo mate, che, que lo mate, che, que lo mate que tengo aquí. Y él le decía, coño, beber mate yo iba a beber whisky. Que no, che, con esa boludo. Ya, borra, te vas, te vas, no tienes que tomar, tienes que beber mate. Grande, gran gente. No sé si algún día los vuelve a ver. Un abrazo a todos ellos. Mi paradista Cantión Ricardo. A los bosques yo me internó. A echar mis penas llorando. Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. Perdonaría a cualquier ofensión, pero olvidarte jamás jamás. Perdonaría a cualquier ofensión, pero olvidarte jamás jamás. ¡A la verdad! ¡A la verdad! Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. ¡Suscríbete! ¡A la verdad! Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. Y los bosques me contestaban, lo que has hecho, estás pagando. perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Un abrazo Ricardo, chau